Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Graciela Suárez, soy la profesora de Energía y Sustentabilidad, una materia de quinto año de la licenciatura en Gestión Ambiental. Pensarán ustedes por qué Energía y Sustentabilidad, por qué esta materia. La energía y su industria aporta gran cantidad de los gases que generan el cambio climático en nuestro planeta. Si nos referimos a nuestro país, en la década del 90 al 2010, en las dos décadas, aumentó un 70% la emisión de gases de efecto invernadero y un 23%, un 24% de ese 70% correspondió a la industria de la energía. Cuando decimos industria de la energía hablamos desde que extraemos hidrocarburos desde debajo de la tierra liberando de esa manera dióxido de carbono hasta que la consumimos en nuestras viviendas, en nuestras fábricas, en nuestro automóvil. Hoy es impensable la vida sin recurrir a la energía, pero es necesario que nos pongamos a trabajar en definir modelos menos impactantes en el ambiente a los actuales. Eso se llama pensar escenarios, pensar otras formas de producción y de consumo de la energía. Y esa preocupación la tenemos todos, la tiene todo el planeta. Y nosotros como futuros gestores, licenciados en gestión ambiental, pensamos que tienen que tener la capacidad de generar ideas nuevas, de ver el problema, de presentar ideas alternativas al actual modelo energético. Y a través de esta materia queremos aportar herramientas, técnicas, capacidades y conocimientos para que puedan ustedes generar sus propias propuestas, sus propios escenarios energéticos futuros. Les cuento un poco cómo es el programa de esta materia. Empezamos por la unidad 1, refrescando conceptos básicos sobre energía, potencia, cuáles son las unidades en que se miden, cuáles son las fuentes de energía que tenemos a disposición en el mundo y en nuestro país, en nuestra provincia, cuáles son las formas en que esa energía se presenta, cómo se transforma y cómo podemos contabilizar todas esas cantidades a través de lo que se conoce como balance energético. La unidad 2 identifica los usos finales de la energía, los distintos sectores que la consumen y califica a los usuarios de acuerdo a si están conectados a una red, a un gasoducto o si están aislados de la misma y recurren a una forma distinta de hacerse de la energía, digamos. También vamos a hablar un poco de cómo se generan los precios de esa energía, qué son las tarifas que pagamos. En la unidad 3 llegamos a la relación entre la energía y el ambiente, desde todo el recorrido que hace la energía al ser producida, hasta que la consumimos en nuestras viviendas, en nuestras fábricas o en nuestro automóvil. Los impactos ambientales asociados a las transformaciones, a la distribución, al día del consumo y la relación entre el consumo final de la energía y el cuidado del ambiente y cuál es el aporte que cada uno de nosotros puede hacer. Por último, terminaremos viendo cómo se puede gestionar la energía de una manera distinta, qué significa gestionar la energía, cuál es la diferencia entre ahorrar energía y usarla de forma eficiente y de qué manera se puede sustituir las fuentes de las que actualmente dependemos por otras fuentes más limpias como la solar, la eólica, la biomasa residual, los biocombustibles y las que aparezcan al futuro. Ese es el contenido de la materia, espero que les resulte de interés y espero que nos veamos en el aula por ahora virtual.